Los intentos por terceros para tener acceso a información sensible son cada vez más sofisticados y es por ello que existe una gran demanda en la creación de sistemas más robustos para dar una mayor seguridad a la información en las comunicaciones. En su presentación, Miguel Ángel Estudillo, estudiante de la maestría en Ciencias en Sistemas Digitales del CITEDY, nos hablará sobre la encriptación basada en caos, un procedimiento que fortalece la seguridad de la información en telecomunicaciones. Les platico un poco sobre Miguel Ángel Estudillo. Él ha participado en la redacción y publicación de dos artículos en revistas nacionales, cuatro en revistas internacionales, dos de los cuales forman parte de capítulos del libro titulado Últimos avances en robótica y computación. Tiene los derechos de autor en la rama de sistemas de cómputo de dos productos registrados ante INDAUTOR. Adelante, ah perdón, un poco más sobre Miguel. Sus principales intereses involucran la lógica de programación, desarrollo de circuitos para procesamiento digital de señales, desarrollo de prototipos aeroespaciales y búsqueda de nuevos conocimientos en la ciencia. Y ahora nos tiene esta presentación, encriptación de información basada en caos para el área de ciberseguridad. Ahora sí, adelante Miguel con tu presentación. Estoy compartiéndose, ¿se logra ver con claridad? Se ve muy bien. Muy bien, buenas tardes. ¿Me confirma si se hizo el cambio de diapositiva, por favor? Sí, ya cambió. Ok, buenos días a todos. Gracias por estar presentes. Como ya les comentaron, el tema que les voy a presentar es encriptación de la información basada en caos para el área de ciberseguridad. El contenido de esta presentación comienza con una introducción al caos, las principales características, algunos de los sistemas caóticos más comunes y mezcla entre sistemas dinámicos, que es la modulación, que es la principal técnica que utilizamos para poder darle encriptación a la información, tarjetas FPGA, encriptación basada en caos y nuestras referencias. Bien, primeramente, ¿qué es el caos? Literalmente, se describe como un comportamiento aparentemente errático e impredecible de algunos sistemas dinámicos deterministas con gran sensibilidad a las condiciones iniciales. y tiene realmente muchas aplicaciones en muchos campos de la ciencia e ingeniería. Y nosotros le estamos dando una orientación hacia la encriptación de la información. En la figura, como podemos ver, tenemos un oscilador de Rosler, así es conocido este modelo, y como vemos en los parámetros, con un pequeño cambio en las amplitudes o en la magnitud de cada uno de los parámetros y condiciones iniciales, el oscilador cambia de una manera muy, digamos, divergente como estaba en un momento inicial. Algunas de las principales características de estos sistemas son que tiene una baja probabilidad de predicción a futuro debido a estos sensibles, a estos cambios muy sensibles en sus condiciones iniciales, y son sistemas dinámicos no lineales. A continuación, les presento algunos de los osciladores más comunes y su evolución a lo largo del tiempo. Para este caso, son modelos de tres dimensiones, por lo tanto, tenemos tres canales diferentes a lo largo del tiempo. Tenemos el de Lorenz al lado izquierdo y del lado derecho, uno oscilador de cuatro alas. A continuación, les presento dos modelos más, es el modelo de Liu y el modelo de Chen. Como podemos ver en sus canales, estos modelos aparentan un comportamiento periódico, pero si los analizamos un poco más, de manera más detallada, podemos observar que no son periódicos y realmente tienen un comportamiento bastante sensible, como les comenté anteriormente. Si nosotros hacemos un ligero cambio en las condiciones iniciales de estos sistemas, obtendremos un comportamiento muy distinto a largo plazo. Este tipo de sistemas normalmente son resueltos mediante métodos numéricos, a partir de iteraciones y configuraciones, ya sean sus parámetros, sean sus condiciones iniciales. Al ser sistemas dinámicos, nosotros podemos utilizar otros modelos dinámicos, ya sean naturales o artificiales. En este caso, estamos nosotros mezclando interferencia caótica en órbitas del sistema solar del lado izquierdo y del lado derecho en una trayectoria elíptica. Y algunas de esas aplicaciones, como les comenté, son para el área de telecomunicaciones implementados en técnicas de modulación. Una modulación consiste en la variación de un parámetro de una señal portadora a partir de una señal moduladora. Esta señal moduladora representada en color azul representaría un mensaje que nosotros querramos ya sea encriptar, modular, y hay diferentes técnicas de modulación. En este caso, yo les presento las dos más convencionales, que son la AM, FM, para archivos de audio. Y realmente podemos aplicar ese tipo de modulaciones a mensajes que podamos llevar desde su formato original, archivo multimedia, hasta archivos analógicos o digitales. Para el caso de una modulación AM, lo que se hace es variar la amplitud de la señal portadora a partir de la moduladora. Como podemos ver, la resultante aparenta tener un contorno, digamos, externo, muy similar a la forma de onda de la moduladora, pero conteniendo en su interior a la señal portadora. Para el caso de la FM, lo que se hace es variar la frecuencia de la señal. Entonces, en donde tenemos una magnitud alta, tenemos una alta frecuencia en la señal modulada. Y por el contrario, en donde tenemos amplitudes bajas, tenemos una baja frecuencia en la señal modulada. Existen además orientaciones hacia modulaciones caóticas, como es el caso de la modulación PUC, que significa literalmente caos encendido y apagado, dependiendo lo que queramos transmitir. En este caso, transmitimos una señal en binario. Cuando queremos transmitir un bit alto o un 1, se transmite el segmento correspondiente de la señal caótica. Mientras que para un bit bajo o un 0, realmente se apaga la señal y ya no tenemos, en ese fragmento de señal y de tiempo, no hay amplitud en la señal. Por otro lado, una modulación CSK, lo que hace es invertir el segmento de acuerdo al bit que se quiere transmitir. En este caso, un bit alto corresponde con la señal original y un bit bajo corresponde con la señal invertida. En este caso, este fragmento está invertido en la modulación. Lo representé de color rojo para visualizar más fácilmente el segmento correspondiente. Existe una variante de este mismo método en el cual se hace una réplica exacta del primer fragmento de la señal caótica y se replica de la misma forma en un segundo periodo para el caso de un bit alto. Para el caso de que sea un bit bajo, el primer fragmento utilizado se invierte respecto a lo horizontal. La ventaja de este método es que para transmitir esta señal y recibirla, ya sea en un receptor o por el mismo demodulador, no requiere tener una señal de referencia, ya que la misma señal de referencia viene involucrada en el primer fragmento de la señal. A diferencia de este método, nosotros requeriríamos conocer, además de la señal que recibimos, tener conocimiento de esta señal de referencia para saber si la señal está original o está invertida. Entonces, existen muchos otros métodos, lo que estoy utilizando yo para esta investigación fue este método precisamente porque no requiere de una sincronización o de conocimiento previo de la señal que se está utilizando. La implementación de estos sistemas se simuló y se implementó o se puede implementar en tarjetas de FPGA. Estas tarjetas lo que realizan es una interpretación del lenguaje en HDL, hardware description language. Y lo que hacemos realmente al programar es configurar nosotros las líneas o los caminos que queremos que se tomen en la programación. No es como la programación convencional, que nosotros programamos un hardware ya diseñado. En este caso, realmente lo que se hace es programar el hardware. Y se hace mediante programas como Vivado o Quartus. Este es el ejemplo de una tarjeta. Realmente el chip está en este pequeño segmento y todo lo demás viene a ser periféricos. Entonces, la estructura interna de un chip de FPGA es similar al que vemos a continuación. Tenemos salidas en todos los perímetros. Tenemos bloques configurables que vienen en estos segmentos y se unen a través de estas líneas de interconexión. Y en todas sus uniones tenemos matrices de switches que son los que dirigen desde un camino a otro como si se trataran de calles. Entonces, por ejemplo, como les comenté, lo que se programa realmente en este tipo de sistemas, en este tipo de lenguajes, son los caminos y las rutas hacia las salidas. Y en el camino se van interconectando con estos bloques digitales o bloques lógicos para realizar la tarea, digamos, análoga a lo que nosotros hacemos al programar. Entonces, para implementar o aplicar estas técnicas, lo que se hizo fue procesar una imagen en formato RGB, utilizando la técnica que les mencioné de modulación de SSK. A partir de esta imagen en formato RGB, tienen tres matrices de color y cada una es representada a continuación. Un pequeño fragmento únicamente para visualizarlo mejor. Tenemos un fragmento para el color rojo, verde y el azul. Entonces, aplicando esta técnica de modulación de SSK, podemos ver una señal resultante como la inferior. Resalté de color rojo los bits bajos y de azul los bits altos. Entonces, este primer fragmento modulado mediante SSK y a continuación les presento una modulación, fragmentos más extensos de esta modulación y para este caso corresponde con tres señales, una para cada canal de color. La imagen resultante, digamos que quedaría encriptada, sería la que vemos a continuación. En la parte inferior, tenemos una matriz con los tres colores mezclados y realmente no hay una, no hay un parentesco directo con la imagen original. Y tras analizar esta imagen mediante métricas de correlación, vemos que para la matriz de color rojo hay una, hay una correlación de punto, menos punto dos por ciento. Esto significa que realmente no hay un parentesco, podría ser más, más probable que, que coincidan con, con algunos, con pixeles del mismo color y de forma invertida. El signo negativo significa que tenemos una similitud invertida. Para el verde, tenemos un coeficiente de correlación de punto cero cero quince, lo que equivaldría a punto cero cero quince por ciento de similitud para esa matriz. Mientras que para el azul es más bajo todavía, de menos punto cero uno por ciento aproximadamente. Y eso sería todo por mi parte. A continuación les presento las principales referencias referentes a caos para encriptación. ¿Tienen alguna pregunta respecto a lo que les acabo de comentar? Hasta ahorita no nos han hecho llegar preguntas, Miguel. Este, les recordamos que nos pueden enviar sus preguntas por el chat. Y a mí me gustaría saber qué tipo de información o qué tipo de organizaciones son las que están demandando ahora este, más este tipo de tecnologías de encriptación basada en caos. Actualmente estos sistemas no se están implementando, se están en fase de investigación, pero como les comenté, este tipo de sistemas se pueden aplicar a cualquier tipo de información que podamos representar, ya sea de manera digital o de manera analógica. Ya sea, ya sea, por ejemplo, las emisoras de radio transmiten audio, pero también se pueden transmitir cadenas de bits que correspondan con audio y video como transmisiones de TV, por ejemplo. Nos pregunta Ezequiel Sandoval, que si su estudio es la programación de chips en componentes de hardware. Realmente involucra varias, varias cosas, porque por un lado tenemos que resolver ese tipo de sistemas que se resuelven mediante métodos numéricos. Nosotros escribimos el método numérico dentro del chip de FPGA, por así decirlo, y tenemos que tomar en cuenta condiciones de punto fijo o punto flotante, y tenemos que tomar en cuenta también las condiciones iniciales para resolver el sistema. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos tres condiciones iniciales, una para cada canal, el parámetro de control del sistema, ese parámetro se encuentra también mediante técnicas matemáticas, y el tiempo de interacciones. Entonces, si no contemplamos detalladamente estos parámetros, el oscilador que generemos será muy distinto a uno que hayamos generado previamente. Entonces, para una transmisión y recepción adecuada, necesitamos programar estos parámetros de la misma forma, idénticamente vaya. Nos pregunta Luis Miguel Zamudio, si alguien quiere aprender sobre estos temas, ¿qué les puedes recomendar? ¿Qué les recomendaría? Pues realmente es una combinación de muchas áreas, muchas técnicas. Resolviendo métodos numéricos e ingresando básicamente los sistemas de ecuaciones para estas formas de onda, podemos obtener estas señales, vaya. Entonces, desde aprender técnicas básicas de programación, que es lo que involucra la implementación de estos sistemas, hasta técnicas matemáticas para resolver mediante métodos numéricos los sistemas. Métodos numéricos y programación. En resumen. Pregunta Ezequiel Sandoval, si también se aplica en sistemas computacionales. Sí, realmente esta técnica se podría aplicar ya sea desde generación de contraseñas, de passwords, hasta encriptación de archivos de escritorio. Pues podríamos hacer una interfaz donde ingresemos archivos, digamos, descomponemos el archivo, aplicamos las técnicas, generamos de nuevo el archivo y tendríamos un archivo encriptado vaya. Entonces, es hallarle la forma de cómo aplicar los métodos, ya sea para encriptar y desencriptarlo o aplicarlo directamente a una transmisión. Y teniendo, pues, el hardware adecuado, se puede hacer una encriptación en tiempo real de un video, por ejemplo. Pregunta Víctor Aronco en Rosales, ¿cómo funciona el sistema RGBW? ¿Solo añades la otra señal? Realmente son variaciones que se van realizando. No han estudiado este método, pero, por ejemplo, para el formato de monocromático, se tiene únicamente una capa, una capa de información, tonos de grises. Para el RGB se tiene el rojo, verde y el azul. Y hay otros métodos que son de cuatro tonos. Entonces, no sé exactamente cómo funciona este método, pero tiene que ver con las matrices de tonos de color. Ok, nos pregunta Miguel Ángel Rodríguez, ¿qué tan especializados son los equipos de procesamiento para estas simulaciones? ¿Qué tan evolucionados, perdón? ¿Qué tan especializados son los equipos de procesamiento para estas simulaciones? Realmente no son especializados, son más bien generalizados. Las tarjetas de FPGA, la ventaja que tienen es que nosotros podemos adaptar la arquitectura del hardware a lo que queramos diseñar. Entonces, utilizando estas tarjetas, podemos orientarlas a procesar señales digitales. O inclusive, por ejemplo, a hacer otros tipos de elementos de una computadora. Entonces, otra ventaja que tienen estas tarjetas es que nosotros la podemos orientar a este tipo de sistemas y realizar las tareas en paralelo. Los tres canales de información, por ejemplo, los podemos realizar de forma paralela, ya que no son dependientes el uno con el otro. Entonces, una gran ventaja de estos sistemas es su velocidad y que podemos adaptarlo para el procesamiento de señales. O sea, tendríamos toda la capacidad de procesamiento orientada a este tipo de sistemas. Última pregunta por motivos de tiempo. Nos pregunta Eduardo Valdivia Lugo. ¿La capacidad de procesamiento será importante para el uso de esta encriptación? ¿En este sentido podrá ser utilizada en dispositivos con procesadores muy pequeños? Existen muchos dispositivos con diferentes recursos, diferentes capacidades, inclusive los osciladores. Hay algunos que son mucho más simples todavía. No necesitas tres ecuaciones, necesitas una. Entonces, buscando el oscilador adecuado, podríamos implementarlo en sistemas con mucho menos recursos, no necesariamente una FPGA. Aquí se utiliza esta orientación debido a que podemos básicamente darle la orientación que uno prefiera y para procesar bastantes datos. Pero sí se pueden implementar inclusive en arruinos, por ejemplo, los sistemas caóticos. Como les comenté, aplicando el método numérico a este tipo de sistemas, conseguimos las formas de onda necesarias y procesar archivos. Muchas gracias, muchas gracias a todos por sus preguntas. Te pedimos, Miguel, por favor, que nos dejes de compartir pantalla para hacer entrega de tu reconocimiento. Listo, ya. Y el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital otorga el presente reconocimiento a Miguel Ángel Estudillo Valdés por su participación con la conferencia Encriptación de Información Basada en Caos para el Área de Ciberseguridad en el CITEDI en el marco del Seminario de Otoño sobre Sistemas Digitales el día 10 de noviembre del 2021. Atentamente, la técnica al servicio de la patria firma nuestro director, el doctor Julio César Rolón Garrido. Muchas felicidades, Miguel, y gracias por tu presentación. Gracias y gracias a todos por escuchar. Gracias.